Y así, mientras algunos intentan frenar el coronavirus y buscan la vacuna, hay otros que participan de fiestas clandestinas que lamentablemente han sido una constante durante esta pandemia. Servicio Noticias y CNN Chile realizaron una investigación exclusiva en compañía de personal de inteligencia de carabineros y esto permitió el allanamiento de una casa dedicada a realizar carretes donde se cobraba entrada. Se vendía alcohol de manera irregular y además todo tipo de peligrosas drogas. El reportaje es de Raúl Poblete y Abelino Martínez. ¿Qué están haciendo en la interior? ¿Haciendo una fiesta? ¿Están en cuarentena? ¡Craya! ¡No, cuál cuarentena! 17 fueron las personas detenidas este domingo participando de una fiesta clandestina en la comuna de Renca. Cansados de los ruidos molestos y la falta de respeto y consideración hacia las medidas sanitarias, vecinos de calle Carlos Palacios contactaron a carabineros quienes al llegar al inmueble denunciado constataron el consumo de alcohol y variadas infracciones a la actual normativa de salud. Participaste en una fiesta clandestina, entendiendo que estábamos en una... ¿Qué estaban haciendo participando en una fiesta, no? No, en una fiesta, yo estaba ya viendo películas. Dentro de este sitio teníamos personas que estaban durmiendo, pernoctando y mientras otros en una sala común estaban en esta fiesta clandestina con gran cantidad de personas bebiendo bebidas alcohólicas y escuchando música de alto volumen. Este sábado les contamos sobre el allanamiento a esta otra casa ubicada en la comuna de Santiago. Allí personal de la sección de investigación policial de carabineros no sólo comprobó el funcionamiento de un centro de eventos y baile irregular, también la venta de diferentes sustancias prohibidas como crack, marihuana, cocaína y éxtasis, entre otras drogas sintéticas extremadamente peligrosas, por lo que 48 individuos fueron detenidos. Al organizador de esta fiesta también se le incautó dinero en efectivo y drogas y psicotrópicos que mantenían en la fiesta. A lo menos de los 48 detenidos, 20 mantienen antecedentes penales por robo, por hurto, por tráfico de drogas. Todo el sector que sabe que aquí hay jarana todos los días. Cansados de la falta de fiscalización, los vecinos de calle Manuel Antonio Tocornal en el centro de Santiago nos alertaron en varias oportunidades del funcionamiento de este after clandestino. Nos bastaron un par de noches estacionados en las cercanías del lugar para comprobar los reclamos de quienes viven en el sector, ruido constante y ensordecedor, y la llegada de personas en estado de ebriedad durante la noche e incluso hasta la madrugada. Ingresamos al lugar en compañía de carabineros vestidos de civil, quienes en una labor de inteligencia constataron el modo de operar de este recinto clandestino. Entrar no fue difícil, solo hay que esperar a que alguien salga y se solicita el ingreso a los organizadores vía WhatsApp. Este constante ir y venir de personas a esta casona ubicada en pleno centro llamó la atención de los vecinos no solo por el alto sonido de la música, era un secreto a voces que en el lugar se vendían y consumían descaradamente todo tipo de drogas, como constató carabineros tras realizar una sorpresiva redada. Esta investigación duró aproximadamente tres semanas por parte de Chile Vizionoticias y CNN Chile. Estamos en la calle Tocornal, pleno centro de Santiago Centro. Y bueno, ¿qué espera el ingreso, no es cierto, el domicilio? ¿Van saliendo algunos detenidos todavía? ¿Quién está a cargo? Yo. Ya, mire, lo voy a notificar y está todo detenido. ¿Quién puede decir al respecto tú? Del tema de las fiestas clandestinas, estamos en tiempos de pandemia. No, pero te estoy preocupando. No quiero hablar contigo, quiero guardar ciencias, nada. No puede estar robando las caras. Si podemos ver acá, estaba la pesa y la droga, ¿no es cierto? Que son los indicios claros, aparte, al parecer habría algo de Tusi, ¿no es cierto? Claramente están todos los indicios del consumo de droga al interior de este aspecto. Incluso alcanzamos a ver que todavía existen ahí, ¿no es cierto, las bolsitas? En este sector es donde se funciona la discoteca, ¿no es cierto? De manera un poco... Ya, y ese amigo, ¿usted sabía cómo llegaron acá? ¿Por qué estuvo que haces tíno? No tengo, ya. ¿No sabe? Primera vez que vengo. Primera vez que vengo. Ya. ¿Y el tema de la pandemia, el corte, el tema de la pandemia? La verdad es que... Pero... No está muy de acuerdo. ¿Ah? No está muy de acuerdo. Los 48 detenidos en esta fiesta clandestina pasaron a control de detención y fueron formalizados por dos delitos contra la salud pública. Igual el puso guantes y todo. ¿Hace cuánto tiempo que vendes esto? ¿Qué es esto? ¿Eso que estás ofreciendo acá? Dilo, ¿dilo qué? No, te estoy preguntando a ti, ¿no? Ay, se la bomba. ¿Por qué es que estoy para tu show? Pero si no es show. Pero si el show lo estás haciendo tú. Yo lo respeto, chavo. Sí, pero el show lo estás haciendo tú. Cállate, cállate. Porque eres súper irresponsable en venir para acá. Cállate, cállate. Nosotros presentamos querella criminal por el caso ocurrido ayer, donde además una situación que se ve agravada por el hecho de que esta era una fiesta organizada, donde se cobraba entrada. Incluso hay detenidos no solo por la vulneración del artículo 318, sino también por el tráfico de drogas. Entre los detenidos, 20 contaban con un amplio prontuario policial y órdenes de detención, por lo que el llamado de la autoridad a la ciudadanía es a seguir denunciando estas fiestas clandestinas. Cállate, cállate. 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 Cállate.